El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, reporta disminución de delitos tras el primer mes de gobierno. Concentran a más de 500 policías para vigilancia de zonas escolares. Acuerdan conclusión de vías afectadas por línea 3 de Tren Ligero. Crece demanda de etanol por falta de gasolina. Mi Bici gana 61 usuarios al día durante periodo de desabasto. Noticieros Teleurban.